Para calificar las parejas hemos invitado a un jurado de experto, Javier Con muchísimo gusto vamos a presentarles a la dama en el jurado Primero, Chanira Félix, bailarina y coreógrafa Ha trabajado con Don Omar Elita Nazario, ahí con el padre Y Paulina Rubio, el saludo Bueno, lo malo primero, para que se vaya rápido, sí No lo vi muy seguro, lo vi como muy cómodo Como que estaba buscando mucha preparación Pero, sí, bueno, es verdad, es la verdad, lo vi muy cómodo Pero me gustó mucho las transiciones Vamos a ver qué dice Yanira, señor Bueno, lo malo primero Lo malo primero Lo malo primero, para que se vaya rápido La línea, tienes que cuidar mucho a alguien en la postura de los hombros Porque te das mucho acá, ¿ok? Ella tiene la postura de los hombros La postura, sí, y él también, en la postura hay que tener cuidado Porque siempre es bueno que esté en la postura arriba, los hombros hacia arriba Me gustó mucho el truco que hicieron del cambio en el piso aquí en la mitad de canción Estuvo excelente Me gustó mucho su movimiento y su energía, es diferente, ¿no? Este, mis puntos van para la pareja número... La tres La tres Sí Pareja número tres Yanira Estoy de acuerdo con mi compañera aquí Ella hizo el paso básico, pero, pues, se nota que la salsa es lo que es un bueno, ¿verdad que sí? Muy bien, aplauso para ellos, última pareja en competencia En las cosas de pareja, hay que tener cuidado porque la mujer depende mucho del hombre En ese momento... Lo que yo le digo a... En mi casa No, pero en ese momento, nada más... No, pero en ese momento, nada más... Está bailando, nada más... Está bailando... No, pero en ese momento, nada más... Gracias por ver el video.